Yo no entiendo de rutina, ni de trajes de oficina, no quiero una vida normal. Yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera, jamás la voy a abandonar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados, que no olvidan esta nación. Si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor, y aunque duermo poco, sueño cada noche como... No comprendo tu estructura, pero extraño tu cintura, hay cosas que no voy a olvidar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados, que no olvidan esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor, y aunque duermo poco, sueño cada noche como... Señor, ¿qué le fue paro para comer? Lo que haya. Hay de todo para usted, dígame. Bueno, dejame que lo piense y te digo. Bueno. Tu señuelo, hay algo oculto en cada sensación. ¿Viniste hermosa? No. ¿Eh? No. Teníamos una charla pendiente por lo de ayer, pero me parece que ahora tenemos que hablar de otra cosa. ¿De qué? ¿Desde cuándo te gusta esta música? Es la música que escuchábamos en el colegio secundario. Dale, Loli. ¿Quién te dio ese CD? No me tomes por pelotudo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que lo encontraste? ¿Que lo grabaste vos? ¿Que lo encontraste en la cucha de gala? ¿Eso me vas a decir? No, no, no. Bueno, no, no, hombre. Andrés Gotzer. Sí, Andrés Gotzer. Nada, Andrés Gotzer nada. ¿Nada qué? No insultes mi inteligencia. Andrés Gotzer dice acá que está metido con Martín, con vos. ¿Qué onda? Nada, para un poco. Es un CD lo que tenés en la mano, nada más. No, no, no. Esto es mucho más que un CD. Bueno, está bien. Me lo regaló de buena onda. De buena onda. Me lo regaló de buena onda. De buena onda un carajo. No tiene por qué regalarte nada. Sabés lo que quiere meterse entre nosotros. Eso quiere. ¿Tú poco? Te estás parainorqueando de más. ¿Pero tengo? No tengo motivo para estar paráctico. No tenés motivo. No tenés motivo. Andrés es un buen pibe. Buen pibe. Pegó buena onda con Martín. Con los que semos del colegio secundario. Da justo la casualidad que pasé a gala. ¿Conmigo qué? ¿Con eso qué? Mirá, mirá, ese pibio es un fracasado. Y Martín, mi hijo, está en una edad que se está formando. Que tiene que empezar a pensar en el futuro. No le conviene estar cerca de un eterno adolescente. ¿Por qué no subestimás a Martín de esa manera? Pará un poco. Y aparte, la verdad, si hablamos de fracasados, ¿eh? Mirá, no me casas. Que yo también soy una fracasada. No hice nada de lo que soñabas hacer. Nada. Y vos tampoco hiciste nada de lo que soñabas hacer. Hicimos todo lo que querían los demás. No, bolsa. Si te sentís una fracasada, será porque estás muy juntita a ese Andrés Golcher. Dos fracasaditos por la vida. ¡Qué bueno, bárbaro! Me subestimás a mí, subestimás a todo el mundo. Vos sos un capo, Bon Jovi. ¡Bon Jovi! Bon Jovi, me decís, me llamás igual que como me llamaba ese pelotudo en el secundario. ¿Sabés que no me esperé ni a hacer nada? No sé si vuelvo algún día. ¿Por qué te pasa, nene? ¿Sabés qué? ¿Te tengo que dar explicaciones? Ah, bien. No voy a ser igual que vos. Voy a aparecer en una comisaría a las siete de la mañana, medio en pedo, justificándolo injustificable. Adiós. ¡Que tengas un buen día, eh! ¡Una buena noche también, porro! ¿Vacaciones? ¿Dónde habíamos quedado este año vacaciones? Campo de Riu. Ah, Campo de Riu. Sí, sí, yo tampoco lo tenía en mente, no estoy listo ahora, pero más bien que me viene bárbaro un viaje ahora más. Chicos, no, no, no me están entendiendo. Soy yo la que se va de viaje. No nos estamos yendo de viaje los tres, ¿ok? Me voy yo sola. Dale, dale, dale. Que en la radio vas a dejar el fin de Volvés. Me imagino que volvés. Tenemos la fiesta de la espuma ahí en el boliche de Poppy y tenés que pasar música. Vas a tener que pasar música vos, ¿sabés? Es más, te iba a hablar sobre eso porque te vas a tener que hacer cargo de la radio cuando yo no esté. Un programita, ¿querés que haga? No, no un programita. Te estoy dando la radio, ¿tú, cara? ¿No lo escuchaste? Pará, pará, man, porque estoy mareado. ¿Dejás la radio? ¿Qué onda? ¿Dónde te...? ¿Cuándo volvés, man? No sé. No sé, me voy con un agente, un barco ecologista. Ahora nos vamos a la Antártida. No se está jodiendo, no se está jodiendo. No, chicos, no. Es muy serio. Lo decidí, lo pensé. Yo necesito conectarme con cosas más reales. Me voy, necesito alejarme de todo. No, pará, que no se reales. No, no se está jodiendo. Estoy hablando muy en serio. Así que vayan pensando una buena fiesta de despedida. Está chifrada, está chifrada. No puede ser. Dale, ven, dale. Ay, por favor. Estaba tratando de oxigenar un poco la mente, Walter. Bueno, ¿archivaste lo que te pedí? Sí, archivé. Después lo chequeé. Después lo volví a archivar. Después lo volví a chequear, como vos me pediste. Escúchame, ¿a qué hora nos vamos? No sé. Ay, por favor. Te pido que me averigües. O sea, mi mamá se angustia mucho si yo no llego a cenar, ¿entendés? ¿Me podés averiguar? Qué pobreza empresa que no chistía. Antes los perros que comían. Señor, señor, ¿qué hacemos con el personal? ¿Cómo qué hacemos? Que tienen que trabajar. Sí, pero aquí ahora les damos salida. No, no hay salida, muchachos. No, no. Y no, no tenemos salida. Hoy tienen que trabajar todos, todos se quedan. Mañana es el lanzamiento, quiero que esté fresquita. Por favor, Clemente, no. Si todo el mundo se va a quedar trabajando, yo me quedo acá también. Gracias, gracias. Bueno, ¿querés que vayamos a comer? Bueno, vamos. O si yo, vamos a comer unas pizzas. O querés comida de otra, china, comida mexicana. Bueno, sí, pero sin mariachis. No, no, mariachis. No, 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 para vos. Bueno, vamos. ¿Querés venir? Dale. No, hijo, no es lo que vos pensás. Yo me bajo, mejor. Sí, me bajo porque me agarró como un dolor de cabeza. Pero hoy vamos a festejar. Sí, pero otro día. Ah, bueno, otro día aún. Te lo prometo. Yo, mi amor. ¿Tenés plata? Sí, tengo. ¿Seguro, no? Qué divino que es, ¿no? Sí, pero podría haber venido. Sí, bueno, por ahí él quería estar en un momento íntimo con su abuelo y yo lo arruiné. Vos no arruinás nada nunca. ¿Ya te vas? Sí. Ay, qué carucha que tenés. ¿Qué te pasa? Nada, nada, no me pasa nada. ¿Nada? ¿Me podés contar? Tenemos confianza. De algún modo soy tu novia. Bueno, no me pasa nada. Tengo el chiste, lo de la rabia. A ver, bueno. Yo sí, sí. No pasa nada. ¿No? Está todo bien. Pero decime, en serio, ¿podés contar conmigo? O sea, yo estoy acá trabajando acá por vos. O sea, si necesitas algo yo te puedo dar una mano. Está bien, sí, igual estoy un poco apurado, ¿sabés? Después hablamos. Bueno, bueno. Chao. Podemos tener nosotros ese momento íntimo. ¿Tengo otros planes? Que me incluyen. O no, porque en realidad estoy pensando en llegar a casa, sentarme enfrente de la computadora y ponerme a trabajar. Hay mucho que hacer. Tenemos que concentrarnos. Mañana en todas las góndolas va a estar nuestro producto. Así que no dé la hora de entrar a mi casa, darme un baño de inmersión. González, espuma, ponerme algo cómodo, una ropa interior, una bata suelta y divina. Por a vos, no te molesta que yo, no, no, no. No, ¿te enojas? Sería tan sencillo si me enojas eso. Al contrario, no sabes cómo. ¿Cómo que no vas a venir a comer? No, mamá, nos tenemos que quedar a trabajar. ¿Qué querés que te diga? Pero hasta tan tarde, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hoy no vas a comer? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estás de huelga de hambre. Oye, menina, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te venís después que terminen con tu jefe a comer a casa y de paso te arrasa el colectivo? Y de paso conocemos la cara de ese explotador. ¿Podés dejar de decir boludeces, mamá? Ese hombre, tu jefe, está ahí. Bueno, entonces me das por favor que yo quiero hablar con él. Decile, decile, que le pregunte si le van a pagar las horas extras. No sé, mamá, no hable de eso todavía. Ni siquiera sé si me van a dejar efectiva. Que averigüen el sindicato. Ahí le van a decir lo que pasa con las horas extras. Pero ni siquiera sabe lo que quiere decir la palabra sindicato. Ah, claro, y vos tan tranquila. No sabés dónde trabaja. Ahí está ahora trabajando, por favor. Escuchá, Nel. Es que lo que pasa es que vos no mirás televisión. Vos viste todas las cosas que están pasando con las mujeres. Al no mirar televisión no te enterás de nada. Eso es lo que ocurre. Escuchame, querida. Vos no querés que tu papi te lleve un táper. Así me deja tranquila. No, 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 no hace falta. Ay, Walter, por favor, me estresás. Te dije, ¿eh? No se puede hacer llamadas personales en horario de trabajo. Por favor, Gabi. Por favor, no puede ser tan vigilante. Estoy hablando con mi vieja. Le estoy diciendo que no voy a ir a cenar, ¿entendés? ¿En qué hablo? ¿En chino? Me haces reír igual, ¿eh? Ma, escuchá, te tengo que cortar porque vino un policía a retarme, ¿sí? Me cortó. ¿Te cortó? ¿Por qué? ¿Eh? Ni qué sé yo. Yo tengo que saber. Loli. Sí. Paso. Vení, gorda. ¿Estás ocupada? No, estoy acá. Bueno. Haciendo un poco de limpieza. Ay, te quiero mostrar algo. ¿Qué? A ver si te suena. Acuña, Almeida, Almada, Bengochea, Bueno, Benítez, Catanio, Correa, Gózer, Diorio, Falsini, Fernández, Ferrari, Lauría, Mondino, Nemiroz, Ortigosa, Pardo, Ponzone, Tassiotazone, Torino, Turbinado. ¿Te acordás? Sí, me lo voy a todo diciendo presente. ¿Qué te agarró una nostalgia del pasado? No. DJ me pidió que haga un relevamiento así del grupo y bueno. ¿Y sí? No le pude decir que no. Ay, qué débil que no. Nada de lo que me pide. Vos no tendrás alguna agenda vieja, algo así que... Mira lo que encontré yo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¡Ah! ¡No! Parece del paleolítico, ¿viste? Por favor, vivías con esta gilada todo el tiempo. Guille, 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 te quiero... ¡Ay, no lo puedo creer! No sé si a mí me gusta revisar el baúl de los recuerdos. Y no, mi amor. Con el baúl que tenés vos lleno de cosas. Y bueno, lo tendrías a Andrés Gózer ahí bien metido al fondo y a la derecha. Yo te quiero decir esto porque no me quiero ir con este odio a la tumba. No, de verdad. Cada vez que pienso cómo me ocultaste que se dieron más y de la fiesta de graduado, no lo puedo creer. Por favor. A Pablo entiendo que se lo hayas ocultado, pero a mí, Loli... ¡Ay, Dios! Te juro que me agarra un odio. Bueno, ya está, no lo nombremos más a Gózer, porque ya de que lo nombro a Gózer, tengo quilombos con Pablo. ¿Qué pasa ahora? No sabe ese quilombo que es hermoso, se re enojó conmigo y se fue. ¿Por qué? No se va a ir muy lejos tampoco, quedate tranquila. ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches. ¿Qué haces Agafión te invitó? Dale, puedo pasar. ¡No, no, no, no! ¡No! Ay, mirá No, qué linda que eras vos Dante, boluda Tú no es por ahora, ¿o no? Ay, qué linda Mirá, los aparatos tuyos Los usaste un montón No puedo creer Ay, no Jiménez Benítez ¿Cómo era? Benítez Jiménez Ay, nunca me salía Pobre gordo Debe estar hecho un elefante Qué tanque australiano Señora, ¿está de limpieza general? ¿Quiere que le preste un plumerito? No, no, Clarice, gracias Yo te pediría un tecito Frutas tropicales Ay, qué pena enorme, señora Pero estoy ocupada de la cena En este momento, la verdad Ah, bueno Entonces me quedo a cenar Pon un platito más No, 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 no Creo que alcances de más Bueno, yo hago la comida Vos ponés la mesa Perfecto Yo no sé qué esperás Para echar la patada limpia Esta Que me escuche Que me escuche En el fondo la quiero Está así porque Me peleé con Pablo Y siempre está del lado de él Sí, siempre está del lado de él Buenas noches Buenas noches ¿Interrumpo algo? Mi soledad ¿Y eso es bueno o es malo? No sé Depende para lo que hayas venido No te agaches así Me haces sentir un enano ¿Qué? Viene amistosamente ¿Amistosamente para qué? No entiendo ¿Qué es lo que estás haciendo? Estuvimos en la oficina Todo el día No me das ni bola No me das cabida Me voy Nada, ni así con la mano ¿No te diste cuenta? No te diste cuenta Que estaba preparando Este momento Minuciosamente Hola Hola Bueno Hola ¿Qué tal? Qué lindo lugar que tenés Gracias ¿Te gusta? Mucho diseño Poco recargado Espacioso Sí No me gustan las cosas recargadas Me empalagan Me aburren Me duermo Igual Que lo que me pasa con la gente Que no va al grano Así que a ver si ¿Qué? Me contás un poquito ¿Qué pasó? ¿Se enojó la señorita perfecta? ¿Qué? No, decime ¿Cómo fue que le dijiste a Clemente? Que era el amor de tu vida Que sin ella no podías vivir No me acuerdo exactamente ¿Qué querés que le dijera? No seas mala conmigo Dale Dame una oportunidad ¿No te das cuenta Que esta noche Puede ser la noche Que deseamos hace mucho? ¿Eh? Depende Depende de qué Bueno, sí Ahí ya Elías Decime ¿Qué hora es? La misma que me preguntaste Hace cinco minutos Sumá ¿No podés llamar vos ahora, Elías? ¿Para qué querés que llame? ¿Cómo para qué? Porque que yo sepa Vos sos el padre Ahí llegan ¡Ah! ¡Ay, Andy! ¡Qué suerte que llegaste, querido! ¡Qué suerte! Ojo, no le vayas a responder Ninguna pregunta a mi vieja Porque después enseguida Te pregunta otra Y otra Y así hasta la muerte ¿De dónde vienen? ¿De dónde venís? ¿Comieron? Nada ¿Comiste? ¿Querés que te prepare unas niches? Tengo que film Te film también ¿Y querés una... Eh, sopa tengo también No Tengo lo que vos quieras, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué es de pactar con el enemigo? No, sí, escúchame Mi vieja empieza a tirar preguntas Es una ametralladora Ese pasillo está minado ¿Qué decís de los niches? Los niches Que estés con un bajón terrible Que tratés de pactar Justamente con... Con tu vieja No, sacale el sonido a eso Porque tengo la cabeza muy quemada, man ¿Puedes decir ¿Qué tiene que ver Vero y la naturaleza? Explícame Porque un bicho más de ciudad que Vero Yo no conozco, ¿entendés? Alguien de negro No pega con la nieve Pero, mamá Escúchame ¿Y desde cuándo le gustan tanto viajar? A ver, ¿entendés? Y con gente desconocida Tú, camana ¿Entendés? Que lo que me estás diciendo Es pura fobia, Vero ¿Qué me estás diciendo? Además Odia a los hippies Más que a las hojotas Los hippies son justamente Los que bancan estos viajes de la naturaleza Y los gorriones Y toda esa cosa ¿Quiénes son? Los hippies, man Pero, escúchame Yo para mí Tuca, la libertad Es todo ¿Entendés? La libertad es nuestro estandarte Y si ese es el deseo de Vero Yo se lo voy a respetar Pero, ¿sabés qué? Me parece que no es su deseo ¿Qué está diciendo? No, pienso que no A ella le pasa otra cosa Ah ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué decir? ¿Pero vos? ¿Pero qué decir? ¿Contra quién está haciendo esto, Vero? ¿Contra vos? Pero no Porque lo del otro día Fue una boludez Ya lo hablamos Y al otro día Nos cagamos en la risa Como siempre Lógico que yo reaccione mal Porque ella fue a empedar a Loli Pero al otro día No, no, no No hablo de la pelea Hablo del beso Ese beso que le diste Que le metiste A la zamalaza No, man No, esa es una boludez Ya lo hablamos Está clarísimo Vos te estás confundiendo Ella es una amiga ¿Entendés? Es una hermana Vero es una hermana ¿Entendés? Vero está totalmente enamorada de vos Ah, man Pero Vero es mi hermana ¿Qué decís? Es mi hermana ¿Cómo va a estar enamorada de mí? Yo sí Te lo digo por conocimiento de causa Cero que te estoy diciendo No, pero te habrá dicho Eso como se dice Digamos, estoy enamorado de mis amigos Amor y amistad No son la misma cosa Ah, no ¿Vos no amás a tus amigos? Sí Yo amo a mis amigos Pero yo no me caso con mis amigos Yo tampoco Yo a vos y a Vero Los veo perfectamente casados Oh, veis mil Gracias a Dios ¿A quién? Se casa Andy, Andy Andy se casa ¿Con tuca? Pero no Con Vero La quiero Es una chica divina La conocés de toda la vida Eso es bueno Sí, no No es garantía Mira, vos te conozco de toda la vida Y mira cómo estamos Entró al baño Y se arregló el maquillaje Perdón, perdón Se arregló el maquillaje ¿No? Se puso perfume El nombre del perfume Te lo debo No tengo idea Porque no Me pareció que era mío esa onda Gaby, Gaby O sea, no me importa eso Ah, bueno Qué suerte Porque la verdad que no tengo idea de perfume Es como uso todo, viste, de imitación No tengo idea ¿Qué más? Bueno, después Entró a la oficina Sí Y se agarró como unos papeles Y dijo que se llevaba el trabajo a su casa Raro Después se llevó la cartera Y se puso un saquito Muy bonito Muy bonito Ya se viste bárbaro Bueno Después 21 y 18 Sí ¿Sí? Tomó la... Sí Seguí, seguí, seguí Tomó el ascensor Ahí no la vi más Porque después Ok, está bien Pero bueno ¿Está bien? Sí, está muy bien Qué bueno ¿Vas a necesitar algo más? Leche Sos tremendo ¿Eh? Qué bravo Por una caricia tuya Dos abrazos yo daría Tres besos que demuestren Cuatro veces mi alegría Y en la quinta sinfonía De mis seis besos ardientes Siete veces yo diría Las ocho letras del te quiero Nueve veces por ti vivo Y diez veces por ti muero Ay, Martín 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 Hola, hijo ¿Dónde vas a comer con el abuelo A un restaurante mexicano? Sí Yo también pensaba lo mismo ¿Qué pasa? Nada ¿Qué te pasa, hijo? Te conozco Soy tu mamá ¿Por qué me perseguís? Me perseguí, mamá Iba a ir, no fui Cambié de opinión ¿Qué problema hay? Está bien, está bien ¿Querés que te haga unas pechuguitas de pollo? No, no quiero nada Está bien Bueno, ¿querés que hable con el abuelo? Chau, chau Ay, qué carácter Hola Hola Sí, soy Vicky Lauria ¿Te acordás de mí? Ay, me acuerdo perfectamente quién sos Sí, sí, decime Bueno, te molesto en realidad porque junto con Guillermo Almada Willy, también del cole No sé si lo recordás, Rubión Este, estábamos tratando de juntar a toda la camada Para ver si daba juntarnos, hacer una fiesta, qué sé yo Un reencuentro ¿Te dan ganas? Qué pena, imposible me va a ser Pero mirá que no es ya el fin de semana que viene, ¿eh? Digo, es con tiempo, o sea, tantos años sin vernos que no Me imagino, ¿sabés qué pasa? Yo no voy a poder ni hoy, ni la semana que viene Dentro de dos meses tampoco creo que pueda Porque me estoy yendo de viaje, lejísimo Ah, y que muy lejos Te acabo de decir muy lejos, ¿sabés dónde? A la Antártida Así que bueno, mandarle un saludito muy grande a todos los chicos Que nos la hicieron pasar tan lindo la secundaria Que la pasen bien Beso muy grande para todos, ¿eh? Lo lamento que no voy a poder estar ahí ¿Hola? No puedo creer Qué mal, me cortó ¿Quién era? Verónica Diorio Ay, que se queda de vientre Que tiene esa chirusa, por Dios Le estaba invitando a la fiesta, me cortó, mal ¿Qué te dijo? No, no sé, que no podía Porque se iba de viaje, lejos y... Culpa tuya, ¿eh? Esto es por lo que le dijiste en el bar Culpa, ¿yo qué tengo que ver con el viaje de ella? ¿Cómo que tenés que ver? Pero, Verónica siempre estuvo atrás de Andy Eso no... Sí, está bien Pero yo le dije que con Andrés no tenía nada que ver ¿De qué te reina? Y qué importe, ella no come vidrio En cambio, vos sí ¿Cómo querés decir con eso? Que hay onda entre ustedes, Loli Vamos, que algo pasa Que hay energía Que algo fluye Nada que ver Que se mueve Que la cosa está cachonda Por favor, nada que ver Con Andrés nos unen otras cosas No, 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 mirá ¿Sabés qué? A mí engañame Pero vos misma no te engañes Porque hace mal Un tipo que no te interesa No estás provocando un encuentro Por acá, por allá Que lo voy a llamar por esto Que me va a llamar por aquello No, aunque sea el posible padre de tu hijo Bueno No funcionarías así, Loli No me importa ¿Eso te dijo ella? No, eso te digo yo No, 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 no ¿Cómo vení? ¿Cómo vení? No, que vení Que vení Quiero ir a ver quién es No, por favor Déjame Quiero ir a ver quién es Pero si no estoy esperando a nadie Me muero, Clemente ¿Qué? ¿Vos me estás jodiendo? No, te lo juro Pérez, míralo Está Clemente abajo ¿Tú me ve ahí? No, no No, que se va a ver Vale, ¿qué hago? No lo atienda, no lo atienda ¿Cómo no? No lo voy a atender Lo tengo que atender Le dije que me traía trabajo acá a casa Es obvio que sabe que estoy ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué querés que haga? No sé No sé Le tengo que atender ¿Hola? Hola, soy Clemente Falsini ¿Puedo ser tu jefe o tu delivery nocturno? Tu horario de trabajo ha terminado Por favor, abríme ¡Más el top! ¡Más el top! Estoy muy, muy, muy emocionada Esto hay que festejarlo Ah, bien, bien Vamos a sacar una botellita No, ninguna botellita Estos dos se empedan con soda ¿Qué es lo que hay que festejarse? Que estás enamorado Y que te vas a casar con Vero Es una chica muy buena Nosotros la queremos mucho No, no, no Vos no llores Vos no la consueles Porque acá no hay casamiento ninguno ¿Está claro? ¿Cómo que no? ¿Entonces no me voy a poder poner el vestido de organza negro? No, vos lo que te vas a poder poner Es un chaleco de fuerza Que yo te voy a poner a vos Y seguís escuchando detrás de la puerta ¿Está claro? No, no, no Ella, ella escuchaba Así que no te vas a casar Yo no me caso, ¿no? Yo no me caso ni me enamoro ¿Está claro? ¡No me caso ni me enamoro! ¿Está claro? ¿Quién te dijo que para casarse hay que estar enamorado? Después de los seis meses Todas las mujeres son iguales Genio, Elías Genio Así se habla Querido, yo te voy a decir algo A mí no me importa si vos estás enamorado o no estás enamorado No me importa si te casas por interés, por gusto o por qué Si te casas con una mujer, con un hombre, con un perro, con un rabino o con un médico Soy fronteras Pero yo lo que quiero es un nieto Y yo ya no sé en qué idioma decírtelo ¿Entendiste? Ok ¿Sabés lo que hacemos? Mirá, vos mandate a hacer un vestido de organza Algo que no arrugue Y sentate a esperar Ponételo y sentate Porque yo no me caso ¿Está claro? Me te tiro en la cabeza Yo quiero un nieto 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 Un nieto como este Escuchame Yo ni en pedo Yo quiero un nieto Dona, dona, dona Quiere, quiere, quiere un nieto Aparte el alma tener que comer solo Toma, come un pedacito Eso, un poquitito de fideíto Mirá que rico tal vez Es que yo si hubiera sabido que venías a cenar No, no comían Te pido mil disculpas Pero no, no tengo No, no puedo Ya, ya comí muchísimo Un poco Nada, un pedacito Como para darte el gusto Pero estoy bata Porque estoy realmente Me vas a armar, ¿eh? No, no, que no te hagas mal No, no, no Soy la ejecutiva estrella de la empresa No puedes estar mal Ya que íbamos el iceberg con el titán Y no sea cosa Que mi yerno me lo vuelva a hundir No No, pero no seamos tampoco Injustos con él Ese chico Pablo está haciendo las cosas bien Está sumamente abocado a la tarea Yo lo conozco Vos sos demasiado buena, ¿no? Es un vendedor de humo Ese muchacho Es un poco corto Bastante corto Y además, bueno Menos mal que me tiene a mí de suegro Que soy el dueño de la empresa Porque si no fuera por eso Estaría barriendo la calle Este muchacho Ay, no seas cruel Bueno, mal no me fue tampoco a mí No, yo te juro Te pido mil disculpas Pero por ahí no te va a gustar mucho Lo que te voy a decir Y no necesito terminar con lo que empecé Yo también Pero del trabajo Hablo Que lo tengo que terminar Porque tengo que terminar Para la planificación del trimestre Para eso me traje todo el trabajo acá A casa Si mañana Hacemos el lanzamiento Con todo Largamos Así que bueno Chao Disculpame Pero No, cómo no te voy a disculpar Me encanta que estés así con el trabajo Por la empresa Porque también es parte tuya La empresa Y quiero tenerte de por vida Pero Gracias Bueno, ¿qué quieres decir? Bueno, no, que si podías Por favor Disculpame Pero Sí, sí No te preocupes Bueno, te perdono que me eches Lo que no te perdono Es que seas tan hermoso Gracias Eso es Bueno Bueno Gracias ¿Por dónde era? ¿Por dónde entraste? La escalera Pero para abajo Chao Muchísimas gracias Por todo Y gracias Por traerme la comida Por preocuparte por mí Gracias Te abro Besos, Clemente Gracias Lo odio Lo odio Lo odio Con toda mi vida ¿Vos viste cómo me basurió? ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Cómo me trata? ¿Cómo habla de mí? No entiendo ¿No lo conocés? Ya El tiempo es suficiente Él es así Es despectivo con todo el mundo No es algo que tiene contrabos Bueno, porque lo conozco ¿Sabes qué? Me bajó la onda Me bajó la onda y me voy ¿Te bajó la onda y te vas a dónde? ¿Yo qué culpa tengo? Si fue él Lo que no es que me arruinó esta noche También todo me arruina Adiós, Bambucito ¿Qué? Qué bien Así ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va, bien? Te llamo porque, bueno Quería saber si querías tomar un café conmigo Y charlamos un rato No, no Hoy no tengo ni un minuto Estoy a mil Hoy va a ser imposible Ay, qué pena Quería encontrarme con vos Sí, pero no No va a poder ser hoy Te tengo que cortar Me están tocando el timbre ¿Qué haces? ¿Vos qué haces? Yo vine a charlar con vos Bueno, qué lástima Que te viniste hasta acá Porque ahora no puedo Hola Hola Tenemos que hablar, ¿no? ¿De qué? De lo que pasó anoche No está bueno que se plante la desconfianza Pará, 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 pará Yo ahora me tengo que ir a trabajar Lo hablamos otro día, ¿sí? ¿Dónde estuviste anoche? ¿Me estás controlando? Quiero saber por qué viniste tan tarde Bueno, si me preguntás dónde estuviste Y por qué vine tan tarde Eso es control Sí, es control, obvio Yo soy tu esposa Tengo derecho a saber por qué viniste tan tarde Bueno, yo también tengo derecho a saber Qué haces vos Por qué aparecés en una comisaría A las siete de la mañana borracha ¿Eh? ¿En qué andás? ¿Qué te está pasando? ¿Querés ser una nena otra vez? ¿Querés que te traiga un chumpe? Ay, 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 ay ¿Qué querés saber? A ver, que decime Preguntame lo que no te cierra y listo Lo que no me cierra, cualquier cosa Sí A ver, por ejemplo, esto ¿Qué hubo? ¿Qué es? No, bueno, nada, nada No tiene nada que ver esto Estamos hablando de otra cosa Ah, no tiene nada que ver Acá solo se habla de lo que vos querés Y cuando vos querés Me tengo que ir a trabajar Tu viejo está insoportable Besito Sí Esta boquita y este cuerpito Mucho mérito vas a tener que hacer Vamos Lo que vos es que a mí O sea, a ver, a mí me parece genial Que vos tomes este tipo de riesgos Que vos te mandes Aunque te equivoques Porque yo sé que vos De la experiencia Vas a sacar algo bueno, ¿entendés, man? Pero hay algo que no me convence Sí, que sea yo la que se quiere ir No Que sea una decisión de algo tan grande ¿Entendés? Y tan de golpe A vos nunca te gustó ir a un campamento Y esto ahora, Vero ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿No te afuentes? ¿No entendés nada? Hay algo igual que yo te puedo decir a vos Porque entiendo bien Que uno tiene que esperar Que las cosas encuentren su cauce De la manera más natural Y que uno fluya Como uno es, Vero Como uno es Ay, no, no, no Qué alergia me das No te hagas el profundo Que te queda mal Que uno fluya ¿Pero qué decís? Palabras vacías ¿De qué estás hablando? Ni vos sabés de qué estás hablando No, yo no soy profundo, Vero Yo solo quiero que vos reflexiones Porque vos pensás Que este no es tu lugar Acá, con tuca y conmigo, man ¿Entendés? Vos pensás que yo no te quiero Vos sabés que yo te quiero Entonces decime Qué tengo que hacer Para que no te subas a ese buque La engaña ¿A quién engañan? A usted, señora ¿Con qué? Con el teimita del jabón en polvo Porque a cada vuelta Los chinos son careros Y nos cobran el doble Que el supermercado común A la vuelta del supermercado No sale la mitad No, no, no Mejor compremos en el súper En el súper Vale, engañar es otra cosa Sí, más vale que engañar es otra cosa Le dejé la camisita planchada, señora Ay, gracias, Clara Y me planchaste algo mío Vos no entendés nada Lo que es un barco ecologista ¿No es cierto? Vos no entendés No entendés que yo acá No me encontraba No encontraba mi lugar Y entonces, bueno Si no me puedo ayudar a mí misma Por lo menos voy a salir Y voy a hacer algo Por este planeta El planeta no te necesita Si, Vero Vos tenés otras cosas Para darle a este planeta Que eso Decí lo que acabás de decir Acá en la radio Lo que acabás de decir del planeta Tus oyentes se te cagan de risa ¿Qué me importa? No me dan ganas No le tengo que probar nada a nadie Ni a ellos Ni a vos Ni a nadie ¿Qué me importa? No, claro Ahora se ve que te importan más Las ballenas que tus amigos, ¿no? No Que comas y que engordes A ver si me das pelota Ese es el problema A mí no hay nada que me importe más en el mundo Que vos y que tuca Y eso no puede seguir siendo así ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ustedes no pueden seguir pretendiendo Ser el centro de mi vida Por eso Ok Si hay algo que yo pueda hacer Para que no te vayas Decime que lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer Your eyes are the best ¿Qué? Yeah, chico, que una duda No me hagan el chiste de la duda, ¿eh? Descartes, ¿quién es? Porque no tengo ni idea Pienso, luego existo, pero no es tu caso, ¿eh, no? ¿Eh? ¿Me estás cargando? No, no, te estoy respondiendo. Es un alumno de tercer año, Descartes. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. ¿Sabés que yo tampoco entendí el chiste? Pero si lo hice un amigo es porque es muy gracioso. Así que reíste porque si no te voy a meter un palo. Te lo voy a sacar con la boca. Corro bueno el chiste. Corro bueno. Corro bueno el chiste. Vuelvo tarde. Me voy a la empresa. No me esperen para comer. A ver, a ver, a ver. Momentito. ¿A dónde vas vestida así como una torranta? ¿Qué decís, mamá? En la oficina todas se visten así. ¿Ah, sí? Entonces en la oficina son todas atorrantas. Dina, por favor, decime la verdad. ¿Vos trabajás en un garito? Por favor, qué garito ni garito. Qué conservadores que son. Trabajo en una empresa que se llama Macán. ¿Sí? No sé qué películas están comiendo. Tu madre no es normal y está más loca que un plumero. Pero esta vez tiene razón. O sea que vos ahora mismo vas a tu pieza y te cambiás y te pones en forma decente. No lo puedo creer. Tienen un cerebro de mosquito. ¡Crescan un poco! ¡Crescan! ¿Viste, Dana? Yo nunca hablo, pero esta vez te di la razón. Así que yo estoy loca como un plumero. Bueno, yo voy a ir a Macán y voy a hablar con ese señor Macán a ver cómo son las cosas ahí. ¡Dana! ¡Toma! Esto es parte del packaging. ¿Te acordás que te mostré la teoría que te había gustado? ¿Y la propuesta de los anteojos 3D? Sí, pulgar para arriba. La verdad, esto va a recontra funcionar. Gracias, mamá. Lo que sí o sí tiene que ir es el logo y el convenio que tenemos con la compañía que va a hacer la... Bueno, la movida... Una persona no tiene ganas de ponerse los anteojitos 3D porque no tiene ganas de jugar y va a hacer las compras que la tenemos en la góndola toda mareada pensando que está a punto de perder la vista porque está todo borroneado, todo borroneado, todo borroneado. ¿Terminaste? O sea, yo creo que es parte de la fidelización de la marca. Para mí es un riesgo que vale la pena correr. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Me gustan las cosas más tradicionales. El único que tiene que estar de acuerdo con todo esto, Patsy, es Clemente. Disculpame, pero vos le contestabas así al resto de las gerencias cuando presentabas tus borradores en la competencia. No, perdón, esto no es un borrador. ¿No es un borrador? A ver, tranquilo, no pongamos tan susceptible lo que dice Patricia. Bueno, es muy atendible. No, está bien, pero también es real esto de los anteojitos que es algo nuevo, me parece que... Ey, psst. ¿Qué opinás? Despertate. Bueno, nos estamos poniendo un poquito... ¿Eh? ¿Perdón? Un poquito redundante, quiero decirlo. Contratamos a Willy por su talento, capacidad, potencial. Tiene una buena propuesta. Avancemos. No tenemos que hacer una asamblea para decidir todo acá, ¿no? Sabes que tenés razón, porque el único que toma decisiones acá soy yo. ¡Ey! Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Eh, bien, bien, todo bien. ¿Estás seguro? Un poco colgado, nada más. No te pasa nada. Recién estabas pegando una flor de gastada Juanchi, ahora estás acá todo deprimido. No, es que... En realidad no lo quise gastar, me dejó picando y bueno, se dio. No, no, es verdad eso. Igual, seguís sin contarme, ¿qué te pasa? Estoy con un par de problemitas familiares. ¿Tus viejos? Sí. ¿Se van a separar? No, no, cero, nada que ver. Mirá que yo soy experta número uno en separaciones, divorcios, juicios de alimentos, dramas familiares, así que... No, pero igual es... Te juro que te puedo ayudar, ¿eh? Es otra cosa, nada que ver con eso. No, no, Martín, si querés no me cuentes, pero... Somos amigos. Los amigos ayudan, ¿o no? Sé claro, agarrala, ponés contra la pared y le das un beso, un buen beso, bien largo. Sí, sí, sí. Nada, ¿por qué la vas a emberrar? No, 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 vos hacés lo que podés, ella después vos ve lo que siente, ¿no, Vero? Y al menos sentís que lo intentaste, ¿viste? Yo nunca besé una chica. Ey, Martín, Martín, ¿seguís colgado? ¿Me estás escuchando? ¿Somos amigos o no? Guille, hola. Hola. ¿Estás ocupado, veo? No lo puedo evitar. Bueno, hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, sí. Tengo algo para vos. ¿Qué es? Un informe. ¿Un informe? Todo lo que me pediste. Todos los... No. ...graduados de quinto año. No, no lo podés. Sí, sí, todo lo detallado, los que están, los que no están, los que encontré, los que no encontré por ningún lado, todo ahí. No lo puedo creer, o sea, mil... No, gracias, no, mil gracias. O sea, no lo puedo creer. Estás las amigas, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No entendiste nada? Sos un pelotudo. No, no entendí. Perdón, perdón, perdón. Sí, tenés razón. Perdón, me fui a la mierda. Perdón, perdón. Perdón, qué boludo. Perdón. ¡Déjalo! ¿Qué pedo, el perdió no te metí? ¡Para, para, para! ¿Qué querés que te la dime? ¿Qué querés que te la dime? No me importa si no hay nada. ¿Sabés que te voy a cagar bien a trompada? Si yo estoy acá, a vos nadie te toca. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Por favor, soltame. ¿Sí? Sí. A mí me encantaría poder verlos. Te digo a todos, a ver en qué andan y... ¿Sí? Loca, ¿por qué no armás una reunión de graduados? ¿Estás loco? Es que te surgió el amor, así, el cariño. ¡Sí! ¡Qué locura! Sí, sería como volver a vivir. Dale, sí, déjalo en mis manos, ya me ocupo. Bueno, gracias, gracias. Y qué loco que estés acá, porque vos decías que ayer yo estaba pensando en vos y digo, ella es psicóloga, por ahí yo le puedo hacer una pregunta. No, psiquiatra, pero igual, no importa. Ah, bueno. Seguí, seguí. Pero es casi lo mismo, o sea, sí. Bueno, seguí, seguí. Bueno, porque yo, a ver, tengo un recuerdo, ¿no? No, 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 lo tengo. De hecho, lo quiero provocar y trato de hacer fuerza y trato de pensar en eso. Y cuando estoy a punto de agarrar el recuerdo, de repente, todo se me porra y se me va al diablo. ¿Qué puede ser? ¿Y cómo te hace sentir esto? Me frustra, me pone nervioso. Angustiado. Muy. Todo lo que somos nosotros se aloja en nuestro inconsciente, ¿no? Hay un costado nuestro, todos nuestros recuerdos, nuestros recuerdos intrauterinos, nuestros recuerdos de vidas pasadas, inclusive. Entonces hay una cantidad de terapias alternativas con las que uno puede contar, métodos, ¿no? Alternativos para poder echar luz sobre estos recuerdos o inclusive tratar de descubrir de dónde vienen. ¿Y vos podrías echar luz conmigo? Obvio. Sí, yo trabajo de esto, digamos. Sí, sí, cuando quieras te pasás por mi consultorio y bueno. Dos mil, gracias. Por favor. Dos mil. Sí. Bueno. No lo puedo creer. Lo van a echar otra vez. Por diez colegios ya pasó. ¿Qué hizo ahora? ¿Qué pasó? ¿Me lo podés decir? Sé lo mismo que vos. O sea, nada. Porque últimamente en nuestra familia nadie sabe nada del otro. Claro, empezando por vos, que no se entiende cómo apareces en una comisaría a las siete de la mañana, medio en pedo. Bueno, bueno, bueno. No es momento para discutir esto. Claro, para vos nunca es momento. Nunca es momento, ¿no? Ahora, ¿desde cuándo está pasando eso entre nosotros, eh? ¿Cómo le va? Pablo Metaño, el padre Martín. María Laura Falcino, mucho gusto. Bueno, señora directora, díganos qué fue lo que hizo en nuestra vida. El problema preocupante, por el cual los hice venir, es la junta. ¿La junta? Sí, la junta. Hizo muy mala junta. Yo diría que peligrosa. ¿Peligrosa? Discúlpeme, yo creo que tiene que ver con que Martín es nuevo y por ahí no se da cuenta con qué tipo de compañeros se está relacionando. Justamente, porque es nuevo, se relacionó con otro muchacho también nuevo. Un tanto agresivo, un tanto grandote. Le dicen el urso. El urso. El urso, es la primera vez que lo escucho lograr. Yo no lo escuché a un hombre. Este muchacho está recién matriculado. Es demasiado grande para su edad. Pero lo peor de todo, es que parece ser el guardaespaldas de su hijo. El guardaespaldas. Un segundo, por favor. Me interesa esto, pero es de la oficina, tengo que atender. Disculpe. Hola. Walter. Háblame clarito, clarito. Estoy justo ahora con la directora de mi hijo en el colegio, decir a Clemente. Que no puedo. Que vaya igual. Bueno, está bien, ahora voy para ahí, ahora voy para ahí. Bien, bien. Tengo que ir, es un día de trabajo. Disculpe. Bueno. Averigua quién es el urso. Yo voy a averiguar todo dónde ha trabajado. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De acuerdo. Señora directora, yo voy a hablar con mi hijo, se lo prometo. Pero por favor, no lo eches. No entiendo, no entiendo. Me lo podés explicar, ¿no? ¿Qué querés que te explique? ¿Por qué Martín no está acá? Bueno, porque es un chico, tiene una vida, estudia, no puede faltar siempre al colegio. ¿Por qué es esto? ¿Por qué me hablas con ese toro a mí? Mire, ¿vos por qué tenés esa obsesión con mi hijo? Pero tu hijo es mi nieto. Bueno, es tu nieto, comportaste como su abuelo. ¿Vos sabés lo que tenés? Vos tenés envidia, tenés bronca. Porque Martín, sí, escúchame, Martincito logró en un día lo que vos no podés lograr en 15 años. No, te equivocás. Yo con mi hijo nunca sentiría envidia. Yo no compito como vos. Ah, ¿sí? ¿Estás seguro de eso? Sí, segurísimo. A mi familia la manejo yo. Si Martín viene, porque a mí se me ocurre y yo lo dejo. Porque a mí se me da la gana. ¿Eh? Yo no soy tan corto como vos crees, Clemente. Ni vendo humo. ¡Oh, permiso! Ya están todos afuera para cerrar la aprobación definitiva de la nueva campaña. Dale, no hable tanto, no suelo pasar. Adelante, por favor. ¡Ah! ¡Bienvenidos, mis creativos 3.0! ¡Ah! Y esto sí, ustedes sí que no me vendieron humo, mami. Hola, buenos días. Sí, señora, disculpe. Señora. ¿Perdó? Perdón, la señora se tiene que anunciar antes de entrar. Muy bien, señora Dana Mogilepski de Kotser. ¿Algo más? Mire, Diana, dígame a quién viene a buscar. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿A qué? No es bueno que grites de esa manera. Vine a ver dónde trabaja mi hija. ¿No es lógico que una madre quiera saber dónde trabaja su hija? Ay, Dios, es el peligro amarillo como mira. Bueno, mamá, chao, tómatela. Ya está, ya viste todo. Ahora, por favor, estoy en mi horario de trabajo. Yo no me puedo poner a charlar con vos como si estuviésemos en el living de casa. Please. Chao. No me voy a ir. Quiero conocer a tu jefe, así que anda a traerlo y muéstramelo. ¿Quién es la señora? Sí, no. Señora, ¿quién es usted? Mi mamá. Señor Macán, ¿puedo saludarla? ¿Cómo no? Clemente Falsini. Por favor, permítame. ¿Cómo no va a poder saludar a mí si usted es la mamá de la novia de mi nieto? Somos familia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vos sabrás. ¿Eso fue todo lo que te dijo Vero? Sí, sí, que yo sabía que era lo que tenía que hacer para evitar que ella se fuera. ¿Y qué sabés? No, mirá, es como que yo lo sé porque está enfrente a mis ojos flotando, pero no, no lo sé, no me lo creo, ¿entendés? Bien, entonces, solo que suceda un milagro, ahí te vas a dar cuenta qué es lo que quiere Vero, ¿eh? Y si no, ella se va a ir. ¿Sabés qué pasa? Que es difícil retener a un amigo, ¿viste? Porque, o sea, con una pareja es más fácil porque vos tenés un proyecto armado en común. Con un amigo son proyectos individuales unidos en un mismo camino. ¿Entendés? Sí, está claro. Entonces, quizá lo que le está faltando a Vero es un tipo que le proponga una aventura, un proyecto. Sí, pero ese hombre no apareció en la vida de Vero. Oíme una cosa. Nunca, nunca pensaste, después de todos estos años que estamos juntos, que Vero no es la mina ideal para nosotros. La convivencia con ella está llena de puntos positivos. El fútbol no es un problema. Le gusta el póker tanto como a nosotros. No hay que andar preocupándose por el orden, ni por cuidar a los dodales, y se puede comer a la hora que se nos cante. Decime si una vida con Vero no es el paraíso. Es para considerarlo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué onda? Sí, eso me pregunto yo. ¿Qué onda? ¿Qué es eso de que andás patoteando a la gente? ¿Patoteando a la gente? No, yo me defiendo. A mí me pegan y yo me defiendo. ¿Quién te pega? Juan Chiló, por lo menos de los amigos, eso. Sí, esos fendejos son muy atrevidos a que peganle un par de cachetadas y ponernos en vereda, porque si no te quieren pasar para arriba y así no es, ¿eh? Sí, así no es. Igual nos tenemos que ir, mamá. ¿Eh? Sí, sí, después hablamos en casa. Chao. ¿Te puedo decir más? ¿Eh? ¿Más? No, 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 no. ¿Y cómo te digo? Loli. No, 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 María Laura, María Laura. Muy bien. Bueno, María Laura, vos quedé tranquila. Sí. Que yo estoy acá para cuidar a Martincito y lo voy a cuidar muy bien. ¿Vos estás acá para cuidar a Martín? Sí. Pero qué, lo entiendo. A ver, ¿cómo es? Bueno, esto es un secreto profesional. Sí. A mí me están garpando para cuidar a tu hijo y lo que hago, cumplo con mi laburo. ¿A vos te están pagando para cuidar a mi hijo? Sí. ¿Sí? ¿Mi papá? No, no, no. ¿Quién es tu hijo? No, a mí me garpa Benjamín. Tuca, Tuca. Un fenómeno. A él es amigo de mi viejo. ¿No lo conocés a mi viejo? Más ya ni esa le dice. No, no lo conozco, no. Buen tipo, mi viejo, el laburador. Igual a él es amigo de Tuca y de Andes, otros otros. Ah, sí, mirá, qué barbaridad. Bueno, te quería decir eso. No, yo me voy. Chao, María Laura. Adiós, adiós. Chao. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Chao, vale. ¿Qué haces, pendejo? Ay, mentira. Qué cosa, ¿no? Mi hija no me dijo nada que estaba saliendo con su nieto, Martín. Que los chicos son tímidos, no cuentan nada a los grandes. Pero mi hija no tiene nada de tímido. Mamá, por favor. Qué divina cómo se enoja. Bueno, mire, yo pasaba por acá porque como sé que se va a quedar hasta tarde trabajando, le quise traer un tupper con comida. Ah, y eso es una madre. Sí, una idis, mame. ¿Cuál es su gracia? Bueno, tengo muchas. No, su nombre es... Diana, señora Diana. No, y no, Dana. Bueno, ¿qué le trajo de rico? Ah, bueno, le traje unos niches de papa. ¿Gusta? Ay, sí, no sabe cómo me gusta la comida judía, vi. Sí. ¿Lo va a probar? Sí. ¿Quiere probarlo? ¿Por qué me besa, mamá? Ya que le gusta tanto la comida judía, ¿por qué no un día lo haga sajo y viene a comer a casa? No, 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 no. Si quiere puede venir con su nieto y, ¿por qué no? Los padres de su nieto también. Va a ser un placer y de paso voy a conocer a su marido. Además quiero decirle algo más, si me permite. Lo que quiera. Es mucho más buen mozo personalmente que por la televisión. Me voy a retirar, me voy a empezar a poner colorado. Junto. Bueno, mamá, chau, rajá de acá. Es mi casa y estoy en mi casa. Por favor, dale, andate. No te he dicho nada que salías con el chico este martín. No te dije nada porque no estoy saliendo con ese chico. Además, mamá, sos insoportable, por favor. Un poquito más chico que vos, bastante más chico que vos, ¿eh? No, no me parece. El que sí es impresionantemente buen mozo es Macan. ¿Qué, para mí? No, nena, comparado con tu padre, digo. Ay, no, papá es re linda. Bueno, chau, mamá, chau, rajá de acá. A mí no me decís chau ni me gritas porque te armó un escándalo acá que te saco patada. Bueno, por favor, por favor. No grites, decime, por favor, mamita, ¿te retirás? Por favor, mamita, ¿te podés retirar? Con mucho gusto, querida. Déjame estar, por favor, porque si venís para darme algo y no me lo das. Chau, rajá de acá. ¿Otra vez? Pablo, ¿qué tal? No, discúlpame que, viste, era... Tu mamá. No, 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 es una señora... ¿Le dijiste, mamita? Ah, sí. Vos sos la hermana de Andrés Goldzer. ¡Andrés! ¿Vos te volviste loco? ¿Vos le pusiste un guardaespaldas a mi hijo? ¿Estás loco? Yo no estoy loco todavía. ¿Qué te pasa? Tranquilizate un poco. Pero, ¿quién te dijo que te podías meter en mi vida y en la de mi hijo? Mirá, vos me dijiste, pues yo vivía re tranquilo y feliz sin ninguna minita que me viniera a hacer refroches. ¡Feliz! No, no, discúlpame que te interrumpa. Yo no soy ninguna minita tuya, ¿eh? Y eso de que sos feliz, dejame ponerlo en duda. ¿Qué es lo que pones en duda, María Laura? Tenés casi 40 años y vivís como un adolescente. Ah, adolescente porque elijo la vida que quiero llevar. Perdoná, me defiendo mi libertad. Libertad o muerte, soy feliz. ¿Vos sos feliz? Te lo pregunto de nuevo, María Laura. ¿Vos sos feliz?